este es un pequeño tutorial para saber manejar las grabaciones de la aplicación ICC bueno ingresamos a la cámara que queramos ver los vídeos que es la que está al lado de micrófono donde dice reproducción es cambiar la calidad del vídeo donde dice sd lo presionamos y va a cambiar a full hd nada más para que sepamos las calidades que tiene la cámara y cómo lo podemos observar obviamente una calidad más alta de hasta más internet recomendación tenerla en sd si se van a utilizar los datos del teléfono si es wifi no hay ningún problema ahora lo que voy a hacer es una captura de pantalla ahí donde está captura más adelante vamos a ver cómo pasarlo en esta galería y vamos a checar lo de reproducción vamos a abrir el menú de equipo de algo que donde se guardan todas las capturas de las alarmas que tiene la cámara son las alertas pero guardan una pequeña fotografía de hecho es importante para ver cómo nos da una notificación de ver qué es lo que está pasando saca una una fotografía ya podemos ver el horario que no no sé no se nos dificulte al momento de checar las grabaciones vamos en todo el menú de reproducción ahí aparece un timeline en líneas rojas y morazas en esta cámara como no nos tengo grabación por alarma va a aparecer las grabaciones en rojo que solamente cuando se activa la alarma pero lo bueno de esto es de que podemos situarnos en la grabación y posteriormente acelerar el tiempo y retrocederlo tanto lento como rápido y entonces esto nos ayuda nos ayuda y nos facilita buscar cualquier evidencia que que queramos a diferencia de la grabación por buc ahorita voy a poner un ejemplo de cómo es la grabación por buc ahí se aparece hasta las grabaciones en color morado morado para acelerar o retroceder la velocidad se presiona el simbolito de siguiente que está en el recuadro de arriba con eso se acelera o se retrocede o sea lenta la velocidad de la grabación para regresar al vídeo en velocidad normal se presiona el icono de play cuando estamos sobre el vídeo si necesitamos una captura presionamos el botón de fotografía y se genera una captura igual esto es un y ahora lo vamos a pasar a la galería les voy a enseñar cómo se pasa para grabar el vídeo que necesitamos presionamos el icono de las tijeras empieza a hacer la grabación de lo que necesitamos lo bueno de esta aplicación es que podemos acelerar el vídeo se va a bajar en formato normal velocidad normal pero nosotros podemos acelerar la grabación de lo que requerimos entonces es una ventaja porque no vamos a estar todo el tiempo en tiempo normal viendo las evidencias tenemos el menú donde está la fecha abre un calendario y ahí se muestran todos los días que tiene grabaciones podemos pasar al siguiente día ahí como ejemplo estaba el 6 nos pasamos al 6 son las grabaciones del 6 me voy a salir les voy a mostrar la grabación en bucle en otra cámara que tengo que grabe todo el día igual quitamos todo eso abrimos reproducción reproducción de nuevo y aquí ya se muestra en color morado y rojo el color morado es la grabación continua y en color rojo son las alertas de alarma que tuvo la cámara esto es a modo de cómo requieras las grabaciones pero igual lo que quiero enseñar es cómo pueden entrar al calendario buscan el día donde tengan que buscar la evidencia que requieren no se presiona la fecha que aparece ahí en reproducción y sin problema vamos a cambiar también el vídeo bucle es en este menú vídeo avanzado ahí se cambia vídeo a bucle y ya nada más no se les olvide dar guardar guarda y ya queda la configuración ahora les voy a enseñar cómo ver esas imágenes se pasan a álbum ahí están las imágenes en el apartado de imágenes todas las que estuvimos haciendo capturas de pantalla y aparece una pestaña también de vídeo ahorita la vamos a checar nada más para que vean las capturas que hicimos en este momento ahí se quedan dentro de la aplicación no se pueden ver en la galería se pueden eliminar pero también ustedes pueden dejando presionado la imagen pueden seleccionar varias las pueden tanto compartir como borrar en este caso las vamos a eliminar nada más vamos a dejar una para hacer el ejemplo de cómo pasar la galería ustedes van a presionar compartir y cierran ya con eso automáticamente se pasó a galería con el vídeo igual compartir ya se pasa a galería no necesitan compartir otra aplicación ahí estoy abriendo el vídeo cómo se reposiona pero ahorita lo que vamos a hacer es ir a nuestra galería de nuestro teléfono y ya por lo tanto deben de aparecer tanto en la imagen como en el vídeo de la aplicación ya podemos eliminar todo si ya lo compartimos porque ya se copió a galería lo borramos para que no guarde almacenamiento de la aplicación nos vamos a galería y van a aparecer tanto la fotografía como el vídeo ahí está ese no es está arriba bien ahí está el vídeo ya aparece en nuestra galería ya podemos reproducir lo podemos compartir lo podemos subir a youtube lo que requiere y es el manual un pequeño manual de cómo se utilizan las grabaciones como compartir y ver las grabaciones anteriores en la aplicación iCC